Anda ya, con Dani Moreno, el gallo. Félix. Hola, buenos días a Pernodino. Cuéntame, ¿qué llevas entre manos? Que hay un amigo que se compró un coche hace un añito y pico, dos años, y que lo quiere muchísimo y hace cualquier cosa por el coche, y era a ver si le gastamos una broma. Venga, vamos allá. ¿Sí? Soy Alfonso Bornado, le llamo de... España. Sí, dígame. Le llamaba con respecto a lo que es la numeración de bastidores, se han salido unos problemas lo que es en el bloque. ¿Qué fallo es? ¿Qué es lo que me tiene usted que reemplazar? No, hay que cambiar lo que es el bloque del motor. ¿Cómo cambiar el bloque del motor? Pero estamos locos, ¿o qué? Pero el bloque del motor, o sea, quitar el motor y poner otro. Escúcheme, si usted está en su derecho de no cambiarlo si no quiere. Yo ni estoy en derecho ni en derecho. Yo he comprado un coche nuevo y usted me está diciendo que viene con un defecto de fabrica. Bueno, esto es lo que... Lo cual es algo bastante importante. Bueno, escuché... Por supuesto que quiero solucionarlo, hasta ahí hemos llegado. Yo no puedo poner en peligro ni mi vida ni la de mi hijo. No, vamos a ver, escúcheme, escúcheme. Que a lo mejor no le pasa nada, pero que existe un riesgo y por eso se reemplaza. Me deja usted bastante preocupado. ¿Querían que me emplazarme el motor y volverme a lo a dar? En torno a los dos meses y medio, tres. Yo dos meses y medio, tres sin coche. ¿No puedo estar que me va a quedar un coche de sustitución? ¿Cuál va a ser la solución? Nosotros desde aquí no podemos darle a usted un coche de sustitución y a todas las personas que hay que reemplazarles el motor. Pero vamos a ver, o sea, que me dice que me tiene que reemplazar el motor, me dice que me voy a quedar sin coche dos meses después de haberlo pagado. Lo único que el nuevo motor pues lleva un poco menos de potencia, pero bueno, es el mismo, es el mismo bloque. ¿Un poco menos de potencia? ¿Cómo un poco? Vamos a ver. Es el mismo bloque, quiero decir. ¿Por qué es la evolución y el nuevo? Usted no sabe cuál es el nuevo modelo. Mire, no quiero el nuevo modelo, quiero un motor con 116 caballos, ¿me entiendes? Un 2.000 de gasoil igual. Pero vamos a ver, usted ha visto el nuevo que tiene 111 caballos, usted esto lo desconoce. Encima, ¿qué le vas a poner el nuevo motor? No quiero uno de 111 caballos ni leches en vinagre, hombre, a ver si nos entendemos. Usted me pone un motor como Dios manda. Exactamente el mismo motor que lleva el modelo. Y se acabó esta conversación. Usted envíame el email, porque les monto un pollo, les pongo una reclamación en todos los sitios donde agafa. Vamos a ver, ¿y entonces qué hago? ¿Le pongo un motor antiguo? Es que no lo entiendo. Me pone usted un motor del modelo. Y por supuesto, nuevo y sin defectos. El nuevo, le estamos poniendo el nuevo, es más evolucionado, menos consumo. Es que vamos a ver, es que no sé yo. No quiero ese motor de menos caballos. Yo no quiero un motor de menos caballos. No me chille, no me grite. Yo no lo estoy gritando. Haga usted el favor de enviarme el email con todas las explicaciones. Le voy a poner una reclamación en todos lados. Y como usted no me envíe esa información, de la solución que va a dar por escrito, y del motor que me va a poner, el modelo y etc., va a tener usted una reclamación como la copa de un pino. Caballero, no quiero seguir con esta conversación, por favor. Se ha cortado el teléfono. Le voy a enviar, dígame en la dirección que será la que tengo aquí, le envío el motor y usted se apaña ya con el motor. ¿Cómo que se me vaya con el motor? Sí, sí, le enviamos el motor. Pero qué gilipollez, pero vamos a ver qué conversación es esta. Pero qué me envía el motor ni qué me envía el motor, pero qué narices está diciendo. Pero qué conversación es esta. Le voy a pasar con el jefe de taller de aquí, y habla usted con el jefe de taller. Venga, pasen usted con el jefe de taller. Te la tragaste entera, sin plan, soy feliz. Pero esto que es una broma de la radio o algo. Juan Francisco. Sí, sí. Que soy San Bernardino de Andaya de los 40. Oye, no me fastidies. Lo siento, yo les he oído a ustedes unas cuantas veces. Ahora que hago un montón de kilómetros, les oigo bastante. Bueno, pues nada, me la metieron doblada. ¡Anda ya!